Gustavo Matosas fiscaliza de la mano de Douglas Sequeira la selección proolímpica, un cuadro nacional que utilizará ante Guatemala por un puesto en el certamen clasificatorio proolímpico de CONCACAF el mismo esquema e idea de juego de la selección mayor. Es la misma línea, tanto la selección mayor como la SUB-23, trabajamos bajo la misma línea, el profe está con nosotros, el profe nos acompaña en los entrenamientos y es muy importante, lógico que la presencia de él y hay muchos jugadores que tienen mucho potencial o muchas posibilidades de estar más adelante en la selección mayor, entonces la selección mayor y la SUB-23 trabajan bajo la misma línea, esperando nosotros sacar esta serie que es muy importante para nosotros. Con un total de 26 futbolistas, la preolímpica inició trabajos hace más de una semana, mismos futbolistas que trabajan por un puesto en la nacional que analiza a Guatemala como un rival complicado en físico y estrategia. El gol doble es súper importante, ir allá y tratar de meter la mayor cantidad de goles es importante, pero si no se puede meter goles, tratar de que no nos metan goles también, porque venir acá con una diferencia adversa es complicado. Y bueno, con la otra pregunta, sí, yo creo que tengo que demostrarlo en la cancha, yo creo que todo uno se lo gana en la cancha. Bueno, de hecho ahí están los profes también de la mayor, y ellos están, paran los entrenamientos para explicarnos movimientos, igual uno, algunos estuvimos en procesos con la mayor también, entonces ya traemos como la idea y los profes nos terminan de ayudar ahí en los entrenamientos. ¿Con un cuidado seguro, sí? Sí, claro, es un sistema que el equipo se siente bien, ya ese partido anterior lo practicamos y creo que el equipo está agarrando la idea muy bien. La selección preolímpica sostendrá un duelo de preparación ante Guatemala mañana como parte de los trabajos previos al viaje a Tierras Chapinas. Este próximo lunes se conocerá la lista oficial de los elegidos para enfrentar los duelos de ida y vuelta ante Guatemala el 17 y 21 de julio, primero de visita y luego en casa.